Hola, en este vídeo vamos a mostraros el índice de contenidos de la unidad didáctica número cinco titulada propuesta creativa libre. Esta unidad didáctica está dedicada a la práctica libre de este curso. Vamos a explicaros en un vídeo los contenidos mínimos necesarios para superar esta práctica número dos. Y hasta aquí el índice de contenidos de la unidad didáctica número cinco titulada propuesta creativa libre. Muchas gracias.